¿Qué tal amigos, amigas? Buenos temas. Si ya estamos hablando de temas serios últimamente, ¿no? Con el tema de Daniel Sancho, imaginaros temas. Marta del Castillo, Gabriel Cruz, el niño que le hice el pescadito. Bueno, vamos a tratar este tema con la mayor sensibilidad y hacer un llamamiento y una crítica tanto a Netflix como en apoyo a estas personas que lo están pasando mal, ¿vale? A ver, Netflix puede emitir lo que quiera siempre y cuando pida permiso. Yo creo, creo, ¿no? Creo que las series audiovisuales que se están haciendo con todos estos casos, como el de Asunta que está ahora en Netflix, yo creo que, o creía, ¿no? No sé si eso es así, que eran preguntados a los familiares si les permitían o daban el consentimiento de que podían emitir con la mayor veracidad posible, entrevistándolos y tal, aunque no salgan en la serie, pero bueno, aportando los máximos datos posibles para intentar hacer un documental audiovisual lo más verídico posible, ¿vale? Entonces, si esto no es así y se va a hacer una serie o de Marta del Castillo o en este caso de Gabriel Cruz y no hay consentimiento paterno y materno, yo sinceramente, claro que lo veo feo, claro, evidentemente que lo veo feo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado porque parece ser que el padre de Marta del Castillo ha respondido a la madre de Gabriel Cruz por, bueno, por esta concentración que vamos a ver, ¿vale? Bueno, primero vamos a ver el vídeo y luego vamos a leer la información, si os parece. Hola a todos, soy Patricia, la mamá de Gabriel. Desgraciadamente no me queda otra y sintiendo muchísimo el daño que voy a hacerle a la gente que nos quiere y que nos ha intentado ayudar hasta ahora, os comunico que este sábado 11 de mayo hemos convocado una rueda de prensa en mi tierra, en Almería, en el patio de luces, que fue donde despedimos a Gabriel y lo velamos al calor de toda la gente que nos ayudó para que pudieran devolvernoslo. Fijaros, ¿eh? Dos o tres años después, ¿eh? Y le cuesta hablar, ¿eh? Hiciera daño. Posteriormente, por la tarde, vamos a organizar una concentración en la ballena de Gabriel a las siete y media de la tarde del sábado, bajo el lema Nuestros peces no están en venta. Muchos sabéis que desde el principio no hemos querido protagonismo con esto, hemos rechazado todo tipo de ofertas que se nos han hecho. Vale, aquí vendría un poco el kit de la cuestión. A ellos les han ofrecido hacer documentales, les han ofrecido aparecer, de algún modo, que se venda la historia a cambio de dinero. Ellos no han querido, no han querido que protagonismo, como ya bien ha dicho, y no ven bien que se esté haciendo esto a día de hoy. Hombre, yo lo que sí veo es que si la familia, yo qué sé, de Daniel Sancho ve bien, o sea, de Guiñarrieta, perdón, ve bien hacer un documental sobre Guiñarrieta, por ejemplo, ¿no? Y la familia de Guiñarrieta lo ve bien para darle visibilidad, para que se haga justicia, pues bueno, bien. Si por ejemplo el padre de Marta del Castillo ve bien que se haga, bien. Si ve, si están en contra, pues no. Pero que la última palabra la tenga, por supuesto, la familia, ¿no? Y hemos manifestado continuamente que no queríamos participar de hacer ni documentales ni series con la muerte de Gabriel. Desgraciadamente en este momento están existiendo irregularidades y personas que se están intentando lucrar de su muerte, dañando no solo su memoria después de habernos arrancado su vida, sino... Claro, para ello es doblemente triste, ¿no? Si encima de que ya no están con su hijo ven que hay ciertas personas, por redes sociales o lo que sea, que se están lucrando a costa de esto, evidentemente yo entiendo que debe de sentar mal. Y desde aquí, evidentemente, nuestra crítica. Creo que esta persona demasiado ha sufrido como para tener que ver, ¿no? Que se están intentando lucrar a base de... No sé si de hablar del tema, si intentar hacer una especie de documental o simplemente estar pensando en hacerlo, ¿no? Odiando nuestro dolor y no atendiendo a las normas, saltándoselas. Creo que estas circunstancias tenéis derecho a saberlas, a juzgarlas y a si veis que son injustas para con nosotras u otras víctimas o simplemente que no deberían de permitirse en una sociedad que merezca la pena vivirse. Una vez que las escuchéis, si estáis de acuerdo o creéis que nos podéis echar una mano, os ruego que nos ayudéis una vez más porque... Solos este viaje no podemos... Y podamos darle vuelta a todo esto para poder tener, por lo menos, un futuro un poco más transitable y esperanzador. Futuro transitable y esperanzador. Porque si no, lo que se nos avecina... No, no, o sea, imaginaros que hacen un documental sin su consentimiento. O sea, sería terrible porque, como habéis visto con cualquiera de las series, la de Rosa Peral y tal, o sea, días y días también te metes en Google y noticias de Rosa Peral, noticias nuevas, noticias de comentarios de tal persona famosa comentado no sé qué... En fin, ya sería, digamos, hacérselo más difícil aún la vida a esta mujer, a esta madre. Bueno. Va a ser difícil de soportarlo. Sintiendo toda la pena que os pueda causar, os doy las gracias de antemano. Chao. Vale, nos hacemos eco de esto, ¿vale? Compartir en X, alerta desaparecidos, es donde tienen el vídeo por si queréis compartir. Se ha subido hace un par de días escasamente. Y vamos con el padre de Marta del Castillo que ha respondido a la madre de Gabriel. Bueno, el padre de Marta del Castillo se ha posicionado en redes sociales sobre las críticas de la madre de Gabriel Cruz, muy crítica con la serie sobre crímenes en las plataformas de pago. El padre de Marta, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado, no critica que la madre del pequeño se mostrará en contra de la prisión permanente revisable. Antonio ha señalado que cada cual haga lo que quiera, pero que los documentales ponen de manifiesto los errores judiciales y policiales constatando que su hija no ha aparecido y se ha mostrado preparado para recibir la crítica con estas palabras. Otros, como Sara Carbonero, han mostrado su solidaridad con la madre del pequeño. Evidentemente yo entiendo que hay alguno, por eso he empezado el vídeo diciendo si la familia de Guñarrieta quiere que se haga un documental, que se haga. Para darle visibilidad, porque imaginaros que al final ellos creen que la sentencia no va a ser favorable a lo que ellos esperaban, ¿vale? Que no va a ser cadena perpetua ni pena de muerte. Porque se ha podido llegar a un acuerdo, lo tienen ahí un poco en mente, como que puede suceder. Y quieren emitirla antes de agosto. Pues yo me imagino que si eso les va a favorecer o quiere que... O es una forma de denunciar lo que ha pasado, yo lo veo bien. Si la familia tiene consentimiento. Ahora, si no da consentimiento a la familia, que una plataforma de pago, pues a gastos documentales no. Pero teniendo el consentimiento a la familia, me parece estupendo para que visibilice y para que, digamos, no se vuelvan a cometer los mismos errores, ¿vale? Es decir, que una familia que haya visto el documental y le pase una circunstancia parecida que diga, mira, yo recuerdo cuando vi esta serie que esto fue un error y nosotros no lo cometamos, ¿no? En fin, Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, la joven por cuyo asesinato fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y 3 meses de cárcel, sigue luchando para encontrar el cuerpo de su hija y saber la verdad de su asesinato. La Policía Nacional, de hecho, está realizando indagaciones para tratar de encontrar alguna pista, nueva pista, sobre el caso a raíz del informe pericial presentado en el juzgado de instrucción número 4 de Sevilla por Lazarus Technology SL, la compañía que se encargó de recopilar información a partir del clonado de teléfonos que usaba en 2009 Miguel Carcaño, quien sigue cumpliendo condena de más de 21 años de cárcel por la desaparición y el asesinato de la joven sevillana. Hay que recordar que también dijo que había abusado de ella, con lo cual imaginaros, ¿no? Bueno, estos serían los mensajes de Antonio del Castillo sobre Patricia Ramírez. Sí, también estaba en contra de la prisión permanente revisable, que cada cual haga lo que quiera. Los documentales ponen de manifiesto los errores judiciales y policiales y mis han aparecido. Es decir, que le estarían dando visibilidad a que... O sea, que Antonio del Castillo está de acuerdo con los documentales porque eso ayuda a visibilizar primero los errores policiales y judiciales y para que apriete la sociedad gracias a los documentales a que se siga buscando porque a día de hoy, como bien dice ahí, que me critiquen lo que quiera pero que su hija no ha aparecido, ¿no? Bueno, le responden, entendible tu punto de vista, Antonio, pero también el suyo no es incompatible. Ahora hace poco la premier de la serie Netflix sobre asuntas, ver a los actores sobre la alfombra sonriendo, maquillados, posando los flashes. Tras esa frivolidad hay solo una niña muerta. Hay que entender que ellos lo que han hecho es un gran trabajo actuando como si fueran los padres, madres y testigos y personas que tuvieron en el entorno de Asunta. Con lo cual ellos como actores posan después de haber hecho una película, un film bastante formal, bastante serio, bastante bien hecho, por lo que tengo entendido. No se les puede culpar de estar en una alfombra roja sonriendo en una premier. Es que lo hacen todos en todas las películas, sea basada en hechos reales o no. Entonces, en fin, ¿qué hacemos? Las que estén basadas en hechos reales no se presentan. En fin, Antonio del Castillo dice, Netflix no paga, quien piense lo contrario se equivoca. Bueno, Gabriel Cruz del Pescaíto fue asesinado por la espareja de su padre Ana Julia Quezada el 27 de febrero del 18, tras haber desaparecido dando lugar a una multitudinaria movilización social de casi dos semanas en el Parque Natural Cabo de Cataníjar. Fijaros, os había dicho yo, hará dos o tres años de eso, ha sido un poco de memoria, ¿no? Esos seis añitos ya de esto, ¿eh? Bueno, ha convocado una concentración el próximo sábado 11 de mayo, ¿vale? Todavía faltan dos días para el que esté viendo el vídeo y quiera participar bajo el lema Nuestros PCs no están en venta. La madre de Gabriel llama a la movilización a la vez que rechaza las producciones audiovisuales de quienes se están intentando lucrar con su muerte. Bueno, dice que no paga, lo que no he entendido muy bien, porque dice Netflix no paga, quien piense lo contrario se equivoca. ¿No la habrá pagado Antonio del Castillo? No lo sé si la habrá pagado o no la habrá pagado, si se hubiera hecho un documental. Pero bueno, la cuestión es que independientemente de que haya dinero por medio, si para la familia de Antonio del Castillo cree que se le puede dar visibilidad y presionar a las autoridades para que sigan buscando al cuerpo de su hija, evidentemente su estrategia yo lo veo bien. Ahora que Patricia Ramírez lo que intenta es que no haya ninguna serie así, bueno, que no la hagan de su hijo lo veo bien. O sea que mientras que respeten su memoria y respeten su caso, lo veo bien. Pero si Antonio del Castillo, pues sí ve bien. Es que claro, es como lo de la prisión permanente revisable. O sea, Patricia Ramírez no lo ve bien y Antonio del Castillo pues sí. ¿Por qué? Porque tendrán que revisar su caso pasados 21 años y 3 meses si Miguel Carcaño sigue sin decir dónde está el cuerpo de su hija y ha tenido a lo mejor un mal comportamiento dentro de la cárcel, pues evidentemente hay que revisarla para que tenga una condena aún mayor y se le extienda la condena, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. La verdad que un tema bastante serio, bastante duro, ¿no? Pero que al final también tenemos que criticar desde aquí y también tenemos que hacer ver la opinión de cada uno para que veáis dos padres en una situación bastante similar, que cada uno piensa de una manera. No sé si estáis de acuerdo más con él, con ella. Me lo dejáis en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo con más información, mi gente. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!